Quiero saber que haremos el intento Que aunque te asustes correremos ese riesgo Que sin saber a dónde termina este cuento Pruebes amarme y disfrutemos el momento Quiero sentir que nada pasa si fallamos Que hay que seguir porque por algo respiramos Nada está dicho y nadie puede juzgarnos Somos dos almas para pasar este rato Quédate conmigo, mírame a los ojos Ríamos juntos, te juro que no es poco Quédate conmigo, mañana te vas No pienses en nada, nada, nada Y quizás te quedas Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Quiero pedirte que seas sincero Que no te asustes si te digo te quiero Paso de moda esconder los sentimientos Muero de amor si me miras en silencio Quiero decirte que me encantan tus manos Y que me siento a salvo cuando nos abrazamos Nada está dicho y nadie puede juzgarnos Somos dos almas para pasar este rato Quédate conmigo, mírame a los ojos Ríamos juntos, te juro que no es poco Quédate conmigo, mañana te vas No pienses en nada, nada, nada Y quizás te quedas Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate 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 Quédate